Soy Rocío Reina, soy Head de Wholesale Market y Cross Border Trading para Enel en Centroamérica. Mi nombre es Luis Pedro Yucuté, soy Jefe de Trading Regional para Centroamérica en la empresa Enel. Hemos sido aliados de negocio con Merelec desde hace ya varios años en diferentes temas y ahora nos sumamos a una nueva arista en términos de relación comercial que es el Servicio de Gestión de Datos. Sabemos y conocemos de primera mano la experiencia y el conocimiento que tiene Merelec en temas de energía y hasta ahora nuestra percepción en este servicio de gestión de datos ha sido muy buena porque sabemos que el tema de energía es importante para ellos y también para nosotros. Nos podemos basar en tres pilares, la claridad de la información, la rapidez de la disponibilidad de esa información y la constancia en la carga de la información que se tiene disponible dentro del servicio. Que ha sido de gran ayuda para la toma de decisiones rápida que tenemos que hacer todos los días para realizar transacciones. Todas nuestras decisiones se basan en información, en datos, en números, así que la gestión de datos es bastante importante para nosotros en estos temas energéticos, los precios de los países. También es bastante importante porque nosotros realizamos la función de cross-border trading, enviar y recibir energía desde y hacia diferentes países con base en los precios que ocurren en estos mercados. Así que es de vital importancia para estos ingresos de esta área tener información oportuna, precisa y en el momento en el que lo necesitamos. Como primer beneficio que tenemos en el uso de la herramienta es el tiempo que nos ahorramos en la recolección de la información. Anteriormente la gestión de la información se tenía que hacer desde el momento en donde el equipo tiene que descargar la información, buscar la información. Hoy por hoy tenemos esa información reunida en un lugar gracias al servicio de datos de Merelec y podemos dedicarnos a generar los negocios. La herramienta tiene una alta disponibilidad de la información que existe. La forma de conexión es fácil, es una conexión estándar, no necesita un requerimiento específico, sino más bien un conocimiento básico de manejo de base de datos. Y esto ya permite al usuario tener acceso a mucha de la información de forma fácil y sencilla. Los objetivos comerciales que tenemos básicamente están dados en ingresos, en transacciones y definitivamente esta herramienta ha aportado a alcanzar estos objetivos. El tener la información nos ha permitido ver otros negocios que antes no teníamos la visibilidad fácilmente de verla y de aprovecharla. La disponibilidad de los datos nos ha ayudado a identificar esas nuevas oportunidades y tratar de ir a buscar esos nuevos negocios con diferentes países que antes no podíamos visualizar.